rosario o coronilla al sagrado corazón de jesús una devoción de santa margarita maría alacoque por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo amén alma de cristo santificame cuerpo de cristo sálvame corazón de cristo vivifícame sangre de cristo embriágame agua del costado de cristo lávame pasión de cristo confortame oh mi buen jesús óyeme dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo malo defiéndeme a la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con san jose la virgen maría tus ángeles y tus santos te alaba y te bendiga por los siglos de los siglos amén jesús mi señor y redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén te pedimos espíritu santo que nos inundes con tu amor y te hagas presente de nuestros corazones al rezar este hermoso rosario en reparación y agradecimiento al sagrado corazón de jesús amén meditamos con amor estas cinco decenas invocando y acudiendo al sagrado corazón de jesús jesús dulce y humilde de corazón haced el mío semejante al vuestro sagrado corazón de jesús en vos confío 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 Dulce Corazón de María Sé la salvación del alma mía Jesús, dulce y humilde de corazón Haced el mío semejante al vuestro Sagrado Corazón de Jesús En vos confío 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 Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío 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 Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. 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 Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oremos Corazón de Jesús, en vos confío. Discretando Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, misericordia. Sagrado Corazón, ten piedad de los enfermos y moribundos. Que el corazón de Jesús en el Santísimo Sacramento sea bendecido, adorado y alabado con agradecido afecto, en todo momento, en todos los tabernáculos del mundo, hasta el fin de los tiempos. Amén. Letanías del Sagrado Corazón de Jesús Señor, misericordia. Jesucristo, misericordia. Señor, misericordia. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo, Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre. Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de María. Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo. Corazón de Jesús, de majestad infinita. Corazón de Jesús, Santo Templo de Dios. Corazón de Jesús, Tabernáculo del Altísimo. Corazón de Jesús, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Corazón de Jesús, Horno de Encendido Amor. Corazón de Jesús, Receptáculo de la Justicia y Amor. Corazón de Jesús, Lleno de Bondad y Amor. Corazón de Jesús, Abismo de Todas las Virtudes. Corazón de Jesús, Dignísimo de Toda Alabanza. Corazón de Jesús, En quien están todos los tesoros de Sabiduría y Ciencia. Corazón de Jesús, En quien habita la plenitud de la Divinidad. Corazón de Jesús, En quien el Padre se ha complacido. Corazón de Jesús, De cuya plenitud todos hemos recibido. Corazón de Jesús, Deseo de los Collados Eternos. Corazón de Jesús, Paciente y de Mucha Misericordia. Corazón de Jesús, Rico para todos los que lo invocan. Corazón de Jesús, Fuente de Vida y Santidad. Corazón de Jesús, Propiciación de Nuestros Pecados. Corazón de Jesús, Saturado y Oprobios. Corazón de Jesús, Oprimido por Nuestras Maldades. Corazón de Jesús, Hecho Obediente hasta la Muerte. Corazón de Jesús, Traspasado por la Lanza. Corazón de Jesús, Fuente de todo Consuelo. Corazón de Jesús, Vida y Resurrección Nuestra. Corazón de Jesús, Paz y Reconciliación Nuestra. Corazón de Jesús, Víctima de los Pecadores. Corazón de Jesús, Salvación de los que esperan en Ti. Corazón de Jesús, Esperanza de los que en Ti mueren. Corazón de Jesús, Delicia de todos los santos. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Té misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Jesús manso y humilde de corazón, Haz nuestro corazón semejante al Tuyo. Acto de consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Me entrego y consagro al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesús Cristo, mi persona y vida, acciones, penas y sufrimientos, para que utilice mi cuerpo solo para honrar, amar y glorificar al Sagrado Corazón. Este es mi propósito definitivo, único, ser todo de Él, y hacer todo por amor a Él, y al mismo tiempo renunciar con todo mi corazón a cualquier cosa que no le complace, además tomarte, oh Sagrado Corazón, para que seas el único objeto de mi amor, el guardián de mi vida, mi seguro de salvación, el remedio para mis debilidades e inconstancia, la solución a los errores de mi vida, y mi refugio seguro a la hora de la muerte. Sé, pues, oh Corazón de bondad, mi intercesor ante Dios Padre, y líbrame de su sabia ira, oh Corazón de amor, pongo toda mi confianza en Ti, temo mis debilidades y fallas, pero tengo esperanza en Tu divinidad y bondad. Quita de mí todo lo que está mal, y todo lo que provoque que no haga Tu santa voluntad, permite a Tu amor puro, a que se imprima en lo más profundo de mi corazón, para que yo no me olvide ni separe de Ti. Que yo obtenga de Tu amada bondad, la gracia de tener mi nombre escrito en Tu corazón, para depositar en Ti toda mi felicidad y gloria, vivir y morir en bondad Tuya. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su compañía. Que el amor del Sagrado Corazón permanezca en Ti y conceda Tus anhelos. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es una forma de representar, invocar y adorar el amor con el que Cristo ama a su Padre y a todos nosotros.